¡Buenos chavales! Hoy estamos en un vídeo de GTA V, pero vamos a jugar como un jugador de baloncesto. Me voy a convertir en el mejor jugador de baloncesto en GTA. Sí, un mod de básquet en GTA V. Deja tu like, amigo, y suscríbete. Bueno, aquí estamos en GTA V con Tito, 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 Tito Franklin. Vamos a ver, vamos a empezar antes de nada. A ver, Franklin, mírate al espejo porque es que no pareces, no pareces un jugador de básquet, no pareces Michael Jordan. Así que, para ello, vamos a cambiarle la ropa a nuestro amigo Franklin. Cámbiate de ropa, colega. Vamos a ponernos la típica camiseta esta de tirantas. Aquí lo tenemos. Quería ponerle la de Michael Jordan, pero creo que se ha instalado mal, loco. O sea, se ha instalado... Sí, se ha instalado yo creo que un poco en la mierda. Bueno, para hacer honor a Michael Jordan, yo creo que nos vamos a poner una roja, aunque sea esta, ¿vale? Es la única roja que tenemos. Así que nos ponemos esta. Luego vamos a poner unos pantaloncitos cortos, así rollo de básquet. Bueno, no sé yo cómo son unos pantalones de básquet, la verdad. O sea, supongo que... Ah, bueno, está aquí, está aquí. Vamos a poner los blancos. Ahí está. Y los zapatos. Los zapatos sí que es verdad que sí que le he instalado para que se ponga una Jordan, ¿vale? O sea, a ver. Ahí está. Esto sí que sigue instalado bien. Vale, pues ya está. Franklin, estamos listos. La verdad es que todavía no te mereces, no tienes la capacidad como para llevar a Michael Jordan a tu espalda. Pues vale, chicos. Vamos a activar el mod por primera vez. Aquí lo tenemos, amigos. Vale, para empezar tenemos que configurar el mod, ¿vale? O sea, aquí, por ejemplo, en equipos podemos poner el modo que queremos jugar. A mí, personalmente, el uno contra uno es el mejor. Luego tenemos cinco contra cinco, pero es una locura. El modo se le va a la cabeza. Luego podemos jugar solo para practicar qué es lo que vamos a hacer primero, ¿vale? O sea, vamos a jugar primero. Y mi equipo de la NBA será los Chicago Bulls. Luego, vamos a jugar en una pista. No lo sé, a ver. ¡Wow! Podemos poner nuestra propia canasta, tú. A Mr. Beast le gusta esto. A ver, tenemos la pista de Spushy Beats, que yo creo que esta es la mejor. Así que, chavales, le damos. Elegimos esta y vamos a darle. Ahí está. Nos teletransporta. Estamos jugando solo. Y, chavales... ¡Oh! Vale, 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 vale. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Un triple? ¿Un triple? Espectacular, espectacular. Tiro que le he dado a la palmera aquella, ha rebotado y se acaba de meter en la canasta. Vale, Franklin, no pasa nada. Ahora vea por la pelotita. La pillamos de nuevo. Ahí está. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tirar normal ahora. ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Otro triple! Desde aquí. ¿Dónde va la pelota? Creo que se le va un poco la pelota, ¿eh? Ahí está. ¡Vámonos! Let's go. Vale, o sea, desde aquí son, obviamente, dos puntos. Vale, ahí está. Pero, 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 ¿por qué hace eso la pelota? Y luego desde aquí son tres puntos. Joder, no falla ni una, el tito Franklin. Vale, vamos a hacer ahora un mate, chavales. Esto es practicando. Vale, a ver. Vale, mate. Bueno, esto ha sido una bandejita, en verdad, ¿eh? A ver, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! ¡Hostia, qué guapo! Vale, Franklin. Está bien esto, ¿eh? La verdad, la verdad está bien esto que estemos practicando. Estamos un poco solos, la verdad. Pero, bueno, a ver. Vale, bandejita. Bueno, hace bandejitas. Va, va, va alternando entre bandejitas y mates de la hostia como esta. Me gusta. Vale, 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 vale. Vale, bandejita. Lo de triple. ¡Buah, tío! ¿Pero dónde? ¿Qué cojones? Venga, va, Franklin. Franklin se prepara de una. ¡Vámonos! Pero es que creo que se le va la perola, tío. Vale, chavales. Me he venido aquí a otra pista de básquet, ¿vale? Vamos a practicar un poquito por aquí. Y lo que quiero hacer ahora, chavales, como veis ahí, Chicago Bulls 3 puntos. Eso me da igual. La cosa es que quiero hacer ahora un 1 contra 1, ¿vale? ¿Contra quién? Contra la persona que esté más cerca ahora mismo de mí. La otra persona va a ser los Ángeles Lakers, ¿no? Va a ser los Miami Hens. Ahí está. Miami Hens. Vamos a jugar. Ahí está. Y vamos a ver contra quién me ha tocado. ¡Hostias! ¿Pero qué pasa, Grandujón? ¿Pero qué pasa? A ver, chavales. No quería abusar. La verdad. No quería abusar. Así que... ¡Ay, Dios! Vale, chavales. Primer partido. Me voy a convertir en el mejor jugador de baloncesto de los Santos. Vale, mira este. Mira el gordito. Venga, venga. ¿Qué te hace falta un poquito de... ¿Qué te hace falta un poquito más de salsa? Venga, va. 2-0, crack. Venga. Te toca, crack. Venga. Venga, para mí, para mí. A ver, a ver, a ver. La gota. ¡Pum! Espérate que te me ha tocado un triple, ¿eh? Espérate que te me ha tocado un triple. Let's go. 5-0. Va, a ver. Vaya pringao. Vaya pringao. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, hostia. Que me la mete, que me la mete, que me la mete. Vaya, triple ha metido el, cabrón. Vale, venga, ven. Píllame hecha. Píllame hecha. Let's go. ¡Vamos! Hostia, que la vuelva a tener. Mira, pues desde aquí, crack. Desde aquí. Ah, y he hecho campo atrás, ¿no? Pues venga, te la tiro desde aquí, tonto. Vale, va, gordito. Vale, el que llegue a 15 gana. Tonto, ¿te acabas de meter en tu propia portería? ¿Le ha contado a él? Tú, tonto, que esa era mi... Hostia, espérate. Espérate que tú se ha metido en la propia portería y le ha contado. Eso no vale. Venga, 14-8. Dale, gordito. Pero que no te la metas en tu canasta, que eso no vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! Ahí está. Vamos, Mike. ¡Farclip! ¡Vamos! Lo siento, gordito. Lo siento, lo siento. Fuera de aquí, fuera de aquí. Ahí está. Toma, cógela. Y a ver, esto es GTA, también te digo. Hostia, no puedo disparar. ¡Mierda! ¡No puedo disparar! ¡Espérate que tengo un acá en la mano! ¡Chavales, me van a meter en la cárcel! Bueno, gracias por el partido, amigo. Gracias por el partido. Así es como se hacen las estatuas a los mejores jugadores de baloncesto, chavales. Este hombre, ¿eh? Rodolfo. Lo tenemos en el corazón, amigos. Ahí está, la estatua de Rodolfo. Vamos a jugar de nuevo. A ver contra quién me toca, amigos. Vamos a jugar contra Los Ángeles Lakers. Ahí está. Lo paramos. Y jugamos. A ver contra quién me toca. Mierda, esto está bugueado ya, creo, ¿eh? Vamos a poner otra pista. Otra pista que se me ha jodido, ¿eh? Vámonos a esta pista. Ahí está. Vámonos. Ahí está alguien. Me ha tocado jugar contra una paloma. ¿Qué coño es esto? Eso es trampa. Pero si la paloma vuela. Me acaba de tocar jugar con una paloma. Venga, quítame la paloma. Quítame la cara, chavales. ¿Qué coño es esto? Nada, pues toma. Espérate, la paloma ahora va a pillar la bola y me va a meter punto. No, espérate, estoy flipando. Esto no estaba en el guión, ¿eh? Palomita. Tío, ¿qué coño es esto? Claro, es que me ha seleccionado el pet más cercano, tío. ¿Qué cojones? Vale, vale, paramos. Vale, voy a poner en vez de closet, pues, uno random. Ahora sí. Vale. Bueno, y tan random, la verdad. Bueno, señorita. Venga, señorita. ¡Ay, Dios! Pues toma triple. Venga, crack. En verdad, esa no la he metido y me ha contado tres puntos. Venga, va, ¿eh? Hostia, ¿eh? Ojo cómo maneja, ¿eh? A mí me da igual, ¿eh? A mí me da igual, ¿eh? Yo no voy con miramientos. Me da igual. Yo pienso reventarte, ¿eh? Sinceramente. Me da igual. Toma. A tomar por el culo. Yo quiero reventarte a puntos. Me da igual, amigo. Yo quiero ser el mejor jugador que verás jamás, ¿vale? Como el entrenador Pokémon, pero de baloncesto. Es que me da igual. Venga, 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 venga. 13-0. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ojalá, te la puedo empujar en plan rollo a ver. ¡Pum! Venga. ¡Come on, boom! Venga. Venga, vamos a ver que esté a punto de marcar y venimos nosotros y le tumbamos. ¡Vamos! Somos los mejores. Venga, crack. ¡Hostia, no! ¡Que me he metido en la mía! Bueno, 25-0 le he metido a esta chica. Y bueno, gracias por participar. De verdad, o sea, ha sido un placer, sinceramente. A ver, voy a ver un personaje del modo historia, ¿vale? Que yo creo que podría jugar bien. Y creo que es Jimmy. No sé si Jimmy será bueno jugando al básquet. Pero bueno, al menos lleva una camiseta de básquet. A ver, ahora tenemos el play now. Ahí está. Jugamos contra... ¡Oh, no! No jugamos contra Jimmy. ¿Este quién es? Buah, este es bueno, seguro. Este es bueno, seguro. Venga, quítame la crack. Quítame la crack. Tío, ¿pero no me la quita o qué? A ver, ¿me la quitas? ¡Gilipollas! Ya, pues nada, te la meto. Ahí está. Mira, mira qué tiro, ¿eh? Ese tiro está como medio bugueado, ¿eh? ¡Hostia, no! Dámela, 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 crack. ¡Dámela! ¡Oh, qué robo! ¡Qué robo! ¡Let's go! Verdad, no tengo rival, ¿eh, chavales? O sea, literalmente no tengo rival. ¡Hostia, no, mierda! Que pillo un franco. ¡Hostia! Voy a marcarla con el franco, ¿eh? Ahí está, con el franco en la mano. Me da igual todo. A ver, crack. Dame la pelota. ¡Hostias! Ahí se ha ido, ¿eh? Se ha ido, pero bien. Venga, va, el primero que llega a 10 era, ¿no? Venga, crack, pilla esta, pilla esta. Tú con los porros bien, pero con la pelotita no, ¿eh? Ja, ja. Venga, crack, pringado. Vale, chavales. Hemos conseguido ganar. Voy a intentar una cosa ahora. La cosa es que, claro, me deja poner una pista donde yo quiera, ¿vale? O sea, una canasta. Lo que pasa es que no sé yo dónde me dejará ponerla, ¿sabes? Vale, o sea, creo que la puedo seleccionar más o menos por aquí. A ver, si me pongo aquí arriba, creo que la puedo poner aquí. O sea, aquí, por ejemplo. ¡Hostias! Pues sí, ¿eh? Let's go. Tengo la pelota. Ahora ponemos que solo quiero jugar yo y que me den la pelota. Vale, perfecto. Mierda, ¿la canasta dónde está? Vale, tengo la canasta aquí puesta, ¿vale, chicos? Ahora lo que quiero hacer es venirme desde aquí a ver si la puedo meter desde aquí, ¿vale? O sea, si la meto, me van a dar 100.000 dólares. Vamos allá, ¿eh? Vamos. ¿Cackling? ¿Cackling? A ver. ¡Vamos! ¡Uh! Let's go, baby. Buah, la he metido, ¿eh? La he metido. Vale, chavales. O sea, la hemos metido, ¿eh? La hemos metido. Pero tres, dos, uno. A ver. Métela, métela. Métela. Tira, 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 tira. ¡Vamos! Pues nada, chavales. 100.000 dólares más para las arcas de Tito Franklin. He puesto una canasta aquí. La he metido, amigos. A ver, podría poner esta donde me diera la gana, ¿verdad? Como aquí, por ejemplo. La pongo aquí. Jugar. Dios, puedo ponerla donde quiera, chavales. O sea, el mejor jugador de baloncesto de la historia. Bueno, a ver. Tres, dos, uno. El mejor, chavales. Ni Lebron, Jane. Ni Lebron. Aquí hay aquí la pelota. ¿Podría hacer un mate, chavales, si le doy al botón del mate? A ver. Tres, dos, uno. ¡Hostia! Vale. En definitiva, Franklin es el mejor jugador de baloncesto de los santos. Tres, dos, uno. Buah. Es que la pelota se va a tomar por culo cada vez que tiro, ¿eh? Ay, chavales, se me ha embarcado la pelota. Me he quedado sin jugar. Soy subnormal. Espérate, chavales. Espérate. Espérate, ¿eh? Que si puedo ponerla encima de un camión, la flipamos. No, mierda. El camión ha desaparecido. No, desaparecen los coches. En definitiva, solo puedo ponerla en sitios así, ¿no? Pues jugamos. Buah, esta está alta de cojones, ¿eh? Dios mío, chavales. Está a tomar por culo. Música épica. Si meto esta, soy el mejor jugador de baloncesto de la historia. En tres, dos, uno. Buah. Qué guapada, tío. Let's go, baby. Pues, chavales. Hoy me he convertido en el mejor jugador de la historia de GTA V. Así que mirad ahora. Esto sería un partido cinco contra cinco. Básicamente han puesto cinco randoms contra cinco yos. Así que nada. Pues nada. Yo os meto la canasta, cracks. Os meto la canasta, ¿eh? Me va. Chicago Bull. No, en esta no la meto. La meto allí. Hostia, mira, me están cubriendo a mi equipo, ¿eh? Venga, va. 3-0, cracks. Vale, chicos. Vamos, vamos. Mira mi equipo como suma puntos. Let's go. 7-0. Nada, es que somos cinco Tito Franklin. Cinco mejores jugadores de baloncesto de los Santos. O sea, no tiene... Hostia, ahí está. Chavales, quitarse la pelota. Que mete, ¿eh? No, pringaos. Ya estaría, chavales. Let's go. Pues, chavales, esto es el mod de GTA V de baloncesto. La verdad es que ha sido la hostia. Hemos hecho un mod de jugando GTA V como jugador de baloncesto. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo el vídeo. Que lo apoyéis con un pedazo de like. Que os suscribáis. Y nos vemos. La próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!